Me encanta empezar la semana con una gran psicoterapeuta que además nos va a acercar un poco a la empatía, a definir qué es esto y cómo llevarla a cabo. Está con nosotros Corina Zavala y le damos un fuerte aplauso. Corina, bienvenida. Es tu casa, lo sabes. Gracias, ya sé. Es tu casa. Yo sé que es mi casa y siempre me siento muy bien recibida. Hoy más que nunca. Feliz 10 de mayo. Feliz 10 de mayo. A todas las mamás. Claro, totalmente. Y es que precisamente, Cori, hacia allá vamos hacia definir o este concepto que esperemos no sea una moda, sino que realmente lo tomemos en serio. ¿Qué es la empatía? ¿Qué es la empatía? Si lo ponemos en una frase coloquial que la mayoría hemos escuchado, es ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué es esto? Comprender la experiencia del otro. Emocional, sentimental, relacional, sus necesidades. Hay un punto interesante en la empatía. Creo que la empatía puede ser favorecedora para obtener algo del otro. Sí. Como en el tema de la mercadotecnia, a mí me interesa venderte cierto producto y yo me busco cuáles son como tus necesidades. Sí, sí, sí. Busco como tus lados vulnerables y te digo, no, Monse, con este te vas a ver súper bien tu color de pelo, tu estatura, te va. Y entonces yo estoy empatizando con una necesidad tuya de verte mejor, de sentirte mejor. Sí, sí, sí. Y te vendo algo, ¿no? Claro. No es malo, al final del día es algo que usan mucho en la mercadotecnia. Pero hay una empatía de la que me parece que hoy somos más sensibles. Es estar cercano a la experiencia emocional del otro. Hoy más que nunca, no nos tocó a ninguno de nosotros, por lo menos en México, vivir una guerra. Nos ha tocado vivir catástrofes, pero aquí en Michoacán no hemos vivido algo tan terrible. Y creo que lo más terrible es como esta necesidad de sentir al otro que esté bien y decir, pero yo tampoco me siento bien. ¿Cómo empatizo cuando también yo tengo miedo? ¿Cómo empatizo cuando también yo tengo angustia? Y hoy más que nunca estamos hablando de una angustia y un miedo que no es nomás porque me lo alucino. Claro. Hoy es una realidad. No sé si mañana puedo salir, no sé si mañana tengo para comer. Y entonces creo que esto hace que podamos comprender la empatía de una manera muy amorosa, desde mí para con el otro. La empatía no es nada más que yo atienda lo que tú sientes, sino que reciba desde lo que yo siento lo que tú me estás compartiendo. Y pueda justo eso, comprender tu tristeza, desde cómo recibo tu tristeza con mi tristeza. O cómo pongo atención a ciertas cosas de lo que escucho, lo que necesitas, lo que te pasa. Y que no tenga esta gana desesperada de decirte cómo hacer y qué hacer. Porque en este momento creo que se nos agotaron las opciones de qué hacer. Ahora, Cori, muchas veces escuchamos el término empatía, pero no lo ponemos en práctica. Y no nos enseñan cómo. Porque muchas veces también es esto, ¿no? Que desde pequeños a lo mejor no te enseñaron a ser empático, a ponerte en los pantalones, zapatos o lo que sea del de enfrente. ¿Por qué iniciar? ¿Cómo comenzar? Mira, es muy simple, pero a la vez es muy complejo. La empatía tiene que ver con entrar a partir de tus canales de percepción. Lo que ves, lo que sientes cuando miras al otro y al otro te mira. Lo que escuchas y cómo lo recibes y cómo lo estás sintiendo yo. Haz de cuenta que con estos canales, sentido, gusto, olfato, movimiento, recibimos, acomodamos y entonces yo te puedo devolver lo que me pasa al estar contigo. Algo que a lo mejor el público no sabe, pero tú y yo sí es como tú y yo tenemos una conexión desde el día uno que nos conocimos, ¿no? Y ha habido momentos en los que yo paso por algún momento difícil y me mandas un mensajito y es, Cori, ¿cómo estás? Siento algo. Eso es empatía. No vives conmigo, nos vemos bien poquito, pero ahí hay una conexión que sabes que me estás leyendo y dices, esta niña algo trae. Claro, claro. O la cara cuando yo llego y te digo, Monse, ¿qué pasa? Es como si la sonrisa, pero hay una expresión. No es que yo adivine, no es que yo sienta lo que tú sientes, es que esta observación, esta atención, esta percepción de lo que yo recibo de ti me genera una sensación y lo importante de la empatía no es solo que yo lo reciba, sino que te lo comunique y te lo diga y que no dé por hecho una respuesta, que lo deje abierta. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Me siento rara cuando te miro o estoy confusa o solo tengo la gana de abrazarte. Con esas palabras, el otro se siente bien recibido. Claro. Esa es la empatía de la que hoy me parece necesitamos mucho. No la empatía de tú necesitas estar bien, échale ganas, yo te veo triste y quítalo. Ánimo. O sea, si no somos porra de monarca. Oye, ahora dime una cosa, Corina, porque también a lo mejor tenemos una confusión en ser empáticos no necesariamente tiene que ser con nuestro círculo cercano, no solamente tiene que ser con el que trabaja contigo o es tu vecino, es con el extraño incluso. La empatía es algo que generamos para todos, porque ojo, la empatía no es algo que sucede. Hay personas con quienes no nos vamos a sentir empáticos porque también nuestras emociones no nos permiten estar cerca y que por más amable, lindo, atento, lo más que puedes es ser respetuoso. Y entonces dices, pues con permiso, pero esta parte yo no la quiero cerca de mí, ¿no? Pero si la empatía es para con todos, la empatía no tiene solo que ver con el amor de tu familia cercana o tus compañeros de trabajo, porque puede haber compañeros de trabajo con los que no sientas empatía, más triste. Puede haber un miembro de tu familia con los que la empatía no se dé y creo que ahí el recurso más amoroso es esto. Yo respeto lo que te pasa, pero en este momento no tengo con que lidiarlo y me retiro. ¿Por qué? Pues porque también hay que saber reconocer que en este momento no estoy como para recibir y si lo recibo no tengo la mejor actitud para devolverla. ¿Cuál es la mejor opción? Me quito. De la manera más amable y respetuosa, ¿no? Unos lo sabemos hacer, otros no lo sabemos hacer, ¿no? La educación que reine, por favor. Corina, quien quiera saber más acerca de la empatía, de cómo desde casa ponerla ya en práctica con los seres queridos en este confinamiento, ¿cómo te localizamos? Claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales como Gestalt Procesos o como Cori Zavala Gestalt Terapia en Instagram o mi teléfono es 44-3198-6200. Muchas gracias Cori, regresa pronto a tu casa. Gracias a ustedes, claro que sí, aquí estaremos igual para ustedes. Corina Zavala, estupenda, de verdad psicoterapeuta. Se las recomiendo.